¿Qué rollo mi gente? Buenas tardes, saludos, aquí andamos llameando, ya estamos en Guadalajara, Jalisco, aquí en un lavado que está en el periférico adelantito de Pulidos, no recuerdo exactamente que, como se llama, pero aquí estamos. Estamos lavando el portable, varios portables aquí, ya aquel ya lo están detallando, nada más falta aquel y este no, el blanco este que está aquí, pero al parecer ya no queda. Aquí estamos dos de gente, un rarito, va a ir saludando y a toda la gente del YouTube. A ver, vamos a ver qué está haciendo acá el compa. ¿Qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda, chupa, chupa? Es mi mecánico acá, el chupa, chupa este, Luis. ¿Qué onda, Luis? Preséntate, porque este video va para YouTube. Ahí está, güey. A ver, saludos a la cámara, Luis. Saludos para los chupa chupa, ahí. Saludos para los chupa chupa, ahí sí. ¿De la trasmus de la base de Nogales? ¿O de dónde? Sí, de la base de Nogales ahí. A ver, Luis, ¿qué pretende hacer ahí? ¿Cuál, qué, dónde? Explícanos qué es lo que pretende hacer. Ándale, pues. Chupa, chupa, lo, Luis. ¿Qué pretende hacer ahí? Este, que te hará más o menos ahí apuntadito el alambre, para que no se moviera. Y no pegar en la fuerza, porque nos va a reventar. Órale. Es que le das bien duro, Luis. ¿Qué? Muy chile, güey. Órale, vamos a subir este video a YouTube. Es la primera vez que sale Luis. Acá haciendo talacha, en el portable. Es el compañero con el que andamos aquí laburando. Y entonces, Luis, ¿ahí ya va a llegar hasta dónde? Ay, gátalo. Dale. Ese alambre es por siempre. Es por siempre. ¿Es más seguro que la soldadura, Luis? Sí, no, güey. Neta. ¿Seguro? Segurísimo es el alambre. Ah, bueno. Pues voy a confiar en ti, Luis, eh. A ver qué onda, a ver si es cierto. Es que Luis le da muy duro al portable, le da por eso se le anda desarmando. A ver, Luis, ¿quieres mandar un saludo ya para la gente de YouTube? ¿Qué onda? No, 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 así estamos bien, todo bien. A ver, no te... Saludos para los chupa-chupas ahí. Que no te dé pena bien, así, bien, al 100. Ándale. No, 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 échale. Tiene miedo a la cámara, Luis. Ah, vamos acá a ver qué dice acá el lavador este. ¿Qué onda, me manda un saludo? Porque vas a salir en YouTube. Ya. Oh, neta. Un saludo para quién? Para los transmed. Para los transmed. ¿Cómo van latas siempre, aquí? Todos los días. Ahora, no, no quiere decir nada, güey. Bien, venido. ¿Eh? Bien, venido. ¿Vamos a mandar un saludo o no? A ver, échale. Saludo para los transmed. Ya está. Con eso. Con éxito. Saludo para los transmed, dice. Siempre aquí que vengo a la barra aquí lo encuentro, ¿verdad, güey? Sí. ¿Ya me conociste que ya he venido? Sí. Bueno. Así está la cosa por este lado. Bueno, mi gente, pues ahí voy a dejar este video ahí así porque... Acá no quiere saludar a la gente. Sí. 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 Sí.